Cafecito Financiero, en Cuenta Conmigo. Pero si les digo que es la jefa, jefa de primer impacto de Univision, ahí sí van a saber quién es. Bueno, Yuri Cordero es una hermana en Cristo. Publicó un libro muy, muy lindo con su experiencia como mujer, como persona, como inmigrante. Y finalmente nos va a dedicar unos minutos para entrevistarla el próximo miércoles. Entonces los invito para que estén pendientes el próximo miércoles. Entremos en materia. Ahora sí, el cafecito financiero de hoy. Quiero explicar un poco por qué tu retiro, tu plan de retiro no debe estar ligado a los impuestos, los famosos taxes, verdad? Porque cuál es el chiste de ahorrar en un plan? En el que vas a tener un socio, que es el tío Sam. Que hay que pagar impuestos? Sí, hay que pagar impuestos, pero tú no quieres ahorrar para llegar a tus años dorados, 65, 70, 80 años, hasta cuando quieras trabajar. Y entonces decir, bueno, cuánto tengo en mi plan de retiro? Tanto. Y entonces el tío Sam te dice, bueno, Mauricio, entonces dame la vital. Esos son mis impuestos. ¿Verdad? Nadie quiere eso. Nadie quiere ahorrar con un socio, con un partner. Entonces debemos ahorrar, crear nuestro plan de retiro de una forma o en lugares donde el gobierno nos permita ahorrar libre de impuestos. Y ese lugar es. Podrían haber varias alternativas, pero el más seguro es justamente con las compañías de seguros, porque dentro del código taxable de los Estados Unidos tienen una excepción. El IRS te permite ahorrar ciertas cantidades que el año pasado, incluso antes de salir el presidente Trump, aumentó los límites. Se puede ahorrar mucho más dentro de un seguro de vida y eso es tax free. Esa palabrita que tanto nos gusta en los Estados Unidos hay dos. Tax free y free lunch. A un amigo le preguntaba cuál es la comida que más te gusta. Me decía la que es free. Esa es la que más le gustaba. No el sushi, ni los tacos, ni las arepas, ni las empanadas. No, la que era free. Entonces. Dentro de un seguro de vida y esto hace parte de nuestra campaña de educación financiera, porque los latinos y en general todas las comunidades, no sabemos que dentro de los seguros de vida podemos ahorrar. Y tiene entonces esos límites altos en que no tienes que pagar impuestos. ¿Verdad? En los Estados Unidos, la mayoría de sistemas de ahorro tienen que pagar impuestos. Y penalti. Como el 401k o un AIRA, si tú retiras ese dinero antes de los 59 años y medio, pagas 10% de penalidad. A no ser que sea por una causa diferente, un problema de salud, un fallecimiento, la compra de una casa, pero siempre hay que pagar esa penalidad. Y encima de eso, los impuestos. Que yo le enseño a mucha de la gente que consultan conmigo, que me dicen, no, es que no quiero pagar los impuestos. Yo le digo, ¿qué prefieres? Pagar los impuestos hoy, que están bajos y que tú y yo sabemos cuánto vas a pagar, o mejor no pagarlos, los pago en 20 o 30 años, a ver qué tan alto están los impuestos. ¿Usted qué haría? Yo que soy como el chavo del ocho para los dichos, pero creo que hay un dicho que dice, es mejor pájaro en mano. Entonces, yo mejor pago ahora. Y tengo entonces más bien 20 años para ahorrar yo solito, sin el gobierno como socio de mi plan de retiro. Y en dos, tres años, en un buen seguro de vida, recupero lo que pagué en impuestos. Entonces, el seguro de vida te permite ahorrar dentro del seguro de vida. Vas a ganar un interés. Si es nuestro programa exclusivo, el programa de ahorros y préstamos infinito, conocido como Papi, ahí ahorras, te van a pagar 4% de interés garantizado, más unas ganancias que son del 2.2, vas a ganar 6.22% de interés anual. Entonces, si tú llegas a tocar ese ahorro, pues pagarías taxes de la ganancia, si te pasas de los límites. Pero nadie quiere dos cosas. Ni que se le bajen los ahorros, ni pagar impuestos. Y como el librito de Alaya Rest te lo permite, entonces, ¿qué haces? Le dices a la póliza, mejor saca un préstamo. La póliza te puede prestar hasta el 90% de lo que tengas ahorrado. ¿Y los préstamos en Estados Unidos son taxables? No. Ahí está el gran secreto. Entonces, puedes ahorrar para tu plan de retiro, tax free. Utiliza los préstamos. Tú no vas a tocar ni las ganancias, ni el ahorro que tú pusiste, con dinero que ya pagó taxes y que ya vino del banco. Utiliza los préstamos. Entonces, con ese préstamo puedes comprar una casa, un carro. La propiedad, la inversión que acabo de hacer en el norte de Florida, la hice con un préstamo de una de mis pólizas. Tax free. Entonces, el 401k, sí, tiene sus ventajas, pero estás ahorrando con un socio. Un AIRA, un IRA, una cuenta de retiro individual. Tienes un socio, vas a pagar impuestos. Entonces, lo mejor es buscar fuentes de ahorro para tu retiro, donde no tengas que compartir ese retiro con nadie. Es que es tu retiro. Si es una meta intermedia, la compra de una casa, la compra de un carro, el pago de un préstamo escolar, para el estudio, para el college, para la universidad, vaya y venga. Pero estamos hablando de un dinero que queremos para cuando ya el cuerpo no nos dé o para cuando ya no querramos trabajar. ¿Verdad? Ahora, aquí he aclarado que ya el retiro no es a los 65, es cuando el bolsillo te lo permita. Ahora hay milenials que se retiran a los 30 o 35. ¿Por qué? Porque el bolsillo se lo permite. Pero bueno, hablemos de un retiro a los 65. Ahí hay que tener todo el dinero posible para cuando lleguen los achaques y uno ya no quiera o no pueda trabajar. ¡Gracias!